CIPM sentido común en el conquistador inicia una vez más una nueva edición para cerrar está la primera semana del mes de julio hoy 7 del 7 del 2017 así que tiene una connotación algo mágica podríamos decirlo puede encontrarse en algún minuto o desarrollar una epifanía porque no un día como hoy si no sabes vaya a buscar el diccionario y saluda a los que se llaman Fermines yo a Juan Fermín Pomés que fue un compañero mío en la católica donde quiera que se encuentre Juan Fermín Pomés mucha felicidad en tu santo y felicidad y que unas lindas fiestas de San Fermín en Pamplona en Pamplona y si partimos con salud yo también quiero enviar un saludo bien especial a una empresa amiga queridísima doctora que son auditores los chiquillos y que están desarrollándose en el área de la minería fíjese que es la empresa Fénix Ingeniería y Servicios Limitada que está celebrando un año de su creación yo no sé cómo lo están celebrando los chiquillos pero sé que lo están pasando bien básicamente presta servicio a la gran minería en el ámbito de la petroquímica cariño a los chicos de Fénix exactamente son cuatro profesionales que ahí emprendieron Iván Cáceres, Danielo Torres, Manuel Encina, Roberto Río así que un gran saludo para todos ellos, para los trabajadores y los que están ahí dicen que nos escuchan N, lubricación, aislación y enchape para los chiquillos de Codelco Ventanas de Codelco Ventanas, un abrazo grandote, grandote y para la empresa Fénix entonces Ingeniería y Servicios Limitada que tienen ahí a grandes profesionales tratando de emprender, desarrollar trabajo así que feliz cumpleaños, celebrenlo con mesura hoy día sí chiquillos, por favor sí chiquillos, cuidado con el alcohol porque es factor de riesgo del cáncer vamos a estar viendo si conversamos con uno de nuestros amigos porque hay un seminario gastroenterólogos y que tienen aquí una posición respecto a lo que son los gastroenterólogos dicen que sí, claro, están todos reunidos aquí los chiquillos los médicos se tiran sus tallos en el seminario porque hay muchas hay harto protocolo en general en los médicos hay harta formalidad como dice usted en general en el desarrollo y conocimos al médico que atiende al pitbull ah sí, pues sí, conocimos que hoy día se casa pues usted ya se va a casar aquí cerquita nosotros estamos parece que le vino una gastroenterita y es susto donde se va a casar y tuvo que conjuntar está asustado nos hemos salvado a nuestro queridísimo Hotel Cheraton porque nos recibe, nos abre las puertas para poder hacer 6 pm en sentido común todos los días viernes acá en el sector del lobby nos venimos a sentar con la doctora nos tomamos un juguito estamos mediendo los aperitivos porque ya vamos a contarle en el ámbito de lo que pasa con el alcohol en nuestro país que es uno de los grandes problemas entre muchos otros queridísima doctora que se están comentando discutiendo conversando todavía hay varias repercusiones de lo que ha pasado en harta área la presidenta en Perú el G20 a nivel mundial en Chile todavía discusiones ya ha hecho despropósitos Trump parece ¿no? se ha agarrado con alguien con los chicos con el chino está muy tenso con... claro y con Putin tuvieron un saludo frío ahora Putin tampoco nunca ha sido muy expresivo está lleno de votos se pusieron hace hoy al horónico hasta en las pestañas está como tirante se te asignan como así en la cara tiesa como en ese pero bueno en ese caso a raíz de lo que pasa en Venezuela podemos ver las imágenes doctora que la verdad son impactantes cuando uno vio esa agresión en el parlamento uno se pregunta y se lo hago directamente a usted ¿sirven estos reuniones hoy día no solo el G20 sino que ONG americana? son meras coreografías no más distractores porque en el fondo en el fondo se ha perdido la eso que nosotros aplaudíamos tanto en la selección chilena la semana pasada no hay cohesión en el mundo humanidad cada uno tira para su lado no hay empatía no hay ponerse en la situación del otro nadie se atreve a meter a meter su opinión y su cuchara en Venezuela porque hay intereses marxistas que defienden intereses políticos obviamente y intereses bien manejados la verdad tú es que aquí Navarro no dice ni pío a ver si le dieran un palo a un diputado aquí en Chile ¿por qué Navarro? ¿por qué Navarro? bueno ¿se acuerdan cuando lo agredieron una vez en una marcha que quedó sangrando y se hizo gran escándalo a raíz de esa elección? que claro ¿qué se diría en Chile si es que un grupo de fanáticos políticos de cualquier color ingresas a llevar al paraíso a paliar a los diputados? yo creo que sería escándalo a nivel nacional entonces hay que tener ojo también con los hechos con las señales que se dan en ese sentido y que se tienen también día a día en muchos casos así que bueno y viene un bus que ha traído controversia harta controversia doctora y que de alguna forma defiende pero es un desafío para la tolerancia porque en el fondo yo escuché a la señora la vocera de este grupo y ellos piden que no se meta que no se metan en la crianza de los hijos el estado chileno con su manual de cortapalo y yo lo encuentro bien tiene un verso anda como con un verso dicen que que se recoge de una frase popular chilena que habla de que los carabineros hombres ¿verdad? tienen vagina y las carabineras mujeres tienen pene y es una canción de los estadios popular para explicar un poco el contexto esto se extrapola a una frase con los niños y se habla que finalmente los niños son niños y trata de de ir contra esta otra campaña que hemos visto más bien en nuestro país que hablan de una sexualidad no vinculada al órgano sino que una sexualidad vinculada a la mente y de alguna forma la apertura la identidad sexual hablamos la semana pasada del día del orgullo gay lo que LGBT y todo el avance nos convoca a la tolerancia a la tolerancia no a prohibirle al otro que exprese su opinión sino a ser amplios de mente y a tolerar y no transformar cuestiones que pueden ser pequeños fenómenos sociales en la gran cosa y en eso yo le encuentro razonar la vocera del bus claro en ese sentido representa una parte de la sociedad que opina así exactamente hay que ser tolerante yo quiero felicitar no porque trabaje en Chilevisión quiero felicitar al foro que tuvieron hoy día en la mañana genial la llevaron y hablaron largo rato participó el abogado participó Andrés Cañulez claro que representa un teta tet con ella y después terminó súper bonito porque Andrés dijo para que veas que soy un caballero y finalmente nos entendemos y somos seres humanos la fue a bajar a la puerta fue muy amable yo creo que todo aquello que colabore con la discusión que genere muchas veces provocación que el punto también que de alguna forma yo he pensado meditado doctora de lo que de alguna forma vivimos como programa durante toda esta semana en el sentido que pueden haber diversas opiniones y nosotros también entendemos que lo que nosotros señalamos frente al micrófono a veces tenga una reacción distinta crítica contraria incluso pero que entiendan que la característica central de la patología sadomasoquista es precisamente que a raíz de la agresión tú te excitas sexualmente que es patología yo soy psicopatóloga yo no estoy haciendo una descripción de una vieja de centro madre que está pelando claro en el caso de lo que han dicho muchos defendiendo el sadomasoquismo que es una acción consensuada de sexo donde los dos están de acuerdo con la violencia donde necesariamente ahí habría una diferencia lo que pasa claro muchas veces por lo que entendíamos las raíces finalmente de un fenómeno psiquiátrico no son tan definidas ni claras no son tan claras esto pareciera muchas veces lo mismo que el tiempo definir todo cuadrado y todo separado la mente humana tiene caminos muchas veces no solo retorcidos y hay variables y todos somos distintos las especificidades la típica frase son únicos e irrepetibles el factor cultural nuestras experiencias son tantos ámbitos que influyen en un concepto que ahora yo me alegro de la marcha que hicieron ayer convocaron a 5.000 personas bajo el concepto ni una menos yo me pregunto van a seguir preocupándose de la niña machacada por el cantante usted cree que se caricaturiza algo el tema que se desensibiliza exactamente porque por ejemplo todo el mundo está más preocupado la señora que atropelló a la chinita que preguntar por la salud de la chinita un buen punto un buen punto sigue grave en la clínica alemana está grave sigue grave en la clínica alemana yo hoy día escuché un despacho donde se destacaba el ámbito de la salud de ella está grave tiene mal pronóstico no está fuera de riesgo vital pero de alguna forma se va por un camino y hoy día va a quedar con secuelas claro es un hecho muy grave pero por lo menos lo que se destaca es que está hoy día fuera de riesgo vital nadie habla de ella también claro tú estás hablando ahora o por ejemplo lo que ha pasado yo creo en algún minuto la desensibilización de Navila Riffo nunca más se acordaron yo por eso insisto a la señora Pascual la cuenta muerta como la Navila no murió ya no le importa parece no está en su en su obituario entonces decirle al gobierno que le dé una pensión unas 500 lucas mensuales porque la mamá de la Navila es una vieja sinvergüenza y parásita que mandaba a la Navila a los 12 años a prostituirse para que le traiga plata a la casa y a mí no me cabe la menor duda que a lo mejor la Navila está de nuevo de vuelta en las calles de Coyhaique para traerle plata a la mamá bueno son esos recovecos profundos que en muchos casos nosotros hemos abordado y en un sentido también explicarle quizás a nuestra audiencia yo también lo meditaba y como pasar la semana en que en muchas ocasiones nosotros dejamos de lado la prioridad de agradar a toda la audiencia de ser moneda de oro y de pensar siempre en el rey no es una fiesta ni ando buscando seguidores no me interesan los seguidores me interesa abrir cabezas aumentar la lucidez incorporar más conocimiento aumentar la cultura en nuestros radioescuchas yo no estoy ni quiero ser la reina huachaca ni la reina de la tele ningún reinado no me interesa no sigo el poema de la Gabriela Mistral de que íbamos a ser reina en este reino junto al mar no me interesa entonces yo no digo cosas por la galería yo me mojo el tan bembe nuestros auditores así lo saben y muchos que personalmente y muy breve una breve defensa que me han puesto un poco que la doctora yo le siga todas las de abajo nosotros en general tendemos a tener posiciones muy diametrales en muchos contextos ustedes no saben aquí las diferencias que nosotros tenemos pero también la idea cuando nos sentamos frente al micrófono es de llevar un discurso en el que consensuamos en muchos sentidos y trabajamos como equipo en esa línea y claro a veces también caemos muchas veces en errores que cometemos como grupo humano nosotros acá somos tan transparentes que de repente se nos cae el casé y nos apasionamos y creemos que estamos hablando con usted dentro de su casa con la debida intimidad y tolerancia y nos equivocamos y están estos cuatones que no le han ganado a nadie unos NN tirándose pedos desde su computadora y mandando besades en el Twitter no y que es más fácil poner Jesús y Valentina yo soy Valentina y listo pues acabo esa es su colaboración pone tu nombre pone tu ruz chorito o chorita no y no solo eso con avalar a alguien en redes sociales no basta queremos insistir con nuestra campaña en el caso del cename hoy día un tema que está encima que está sobre mesa y al fin de semana se pueden visitar distintas casas para que no sigan muriendo niños el cename y quedan distintas casas los fines de semana se pueden visitar las casas de niños los invitamos a que se comuniquen a que vayan a que vean las carencias que existen como se les cuelgan los cabros de las patas así tal cual que se mueren de ganas de tener cariño en ese sentido entonces en general yo diría hacer más claro muchas veces un reclamo que se transforma en un eslogan publicitario y que no se hace parte de nuestra vida y que es una falsedad porque las obras son amores y no buenas razones lo que hablábamos muchas veces de la migración también el invitar a hacer parte un asaguito a un haitiano préstenle su baño para que se duche y haga su caquita ahora que nos estamos preparando ya para un poquito que empieza ya a pensarse después de vacaciones de invierno en el 18 y todo el tema siempre una alternativa de sumarse finalmente más allá de lo que es la oración a la acción eso es lo que nos falta hoy día también como sociedad en múltiples ámbitos y más que quedarnos con un hecho tan específico tan coyuntural querida doctora yo creo cerrar con ese espíritu no solo la semana sino que nuestro espacio nuestro programa con esa invitación yo voy a seguir siendo lo que soy y la gente que no le gusta mi estilo tiene una maravillosa articulación en la muñeca y puede cambiar el día usted sabe que nos retan por ese argumento pero es una opción que de alguna forma un espíritu que vive el espíritu que vive de forma clandestina en nosotros exactamente bueno doctora nos quedan hartos minutos para poder conversar ya vemos nuestros amigos acá en este seminario que andan por aquí de varios temas que tienen que ver con nuestra salud de hoy viernes y en el método de salud Aura Vitalis nos acompaña queridos amigos piernas descansadas sin arañitas vasculares y sin edema sin dolor eso se logra con el uso de Benox que es una sustancia alternativa no sintética elaborada por Aura Vitalis para pedidos en AuraVitalis.cl y a la hora de hacerse un rico plato de pasta elijan pastas suazos entre otras maravillas porque no tiene aditivos es 100% natural y tiene sabores entrañables cúrcuma del norte pesto de la casa pastas almerqueno y en el caso de las invitaciones a poder disfrutar a poder vivir básicamente de estas vacaciones de invierno Osterial Copivo los está esperando con una serie de beneficios con jardines maravillosos con una gastronomía e infraestructura del lúgico por supuesto con un clima único en Olmue en el corazón de esta zona turística que ha ido creciendo con el tiempo que tiene el Parque Nacional La Campana y tantas alternativas para disfrutar váyase por el día a disfrutar del bufé el domingo váyase el fin de semana los días que quiera pase vacaciones de invierno conozca bonos promociones en copivo.cl332441544 y en el norte lo esperan en Florencia Suite que está en el corazón del balneario esa playa artificial que se construyó con actividades de áreas verdes deportes cultura y mucho más además de turismo y gastronomía Florencia Suite precios más que convenientes punto cl Florencia Suite en el hermoso y tranquilo valle central aquí cerquita tres kilómetros de Buinestad edificios Vista Lindero de constructora Francisco Lorca con departamentos de tres y cuatro dormitorios de cien a ciento veintiocho metros cuadrados tranquilidad seguridad para los tuyos áreas verdes quinchos juegos infantiles para mayor información puede ser en terreno en avenida Teniente Merino seis setenta de la localidad de Lindero o en www.sfl.cl y a propósito de lugares bonitos para donde tú necesites ir elegante bien vestida con vestidos de noche tienes que ir a la boutique en Manquébuenorte veinte treinta y dos casi al llegar a Luis Paster el teléfono para que averigüe y constate las maravillas que hay ahí el veintidós veintiuno noventa y uno ciento ocho y el que se casa casa quiere para eso está nuestro amigo de casa los robos exactamente que tienen una serie de ventajas queridísimas doctora no solo desde los modelos sino que también porque es una empresa con ética una empresa que se ha formado desde la construcción que conocen básicamente el detalle el día a día de lo que es una opción lo caro que muchas veces se es y una opción real por metro cuadrado con un precio único y con treinta modelos hoy día para construir en diversos lugares climas terrenos y condiciones en nuestro país hay una alternativa en la serena en talca y en santiago casalosrobles.com finalmente es una posibilidad ya pues vamos a una breve pausa comercial nos vamos a separar ando medio atorado más juguito para doner ahí me voy a atorar vamos a pasar un juguito vamos a pedir algo para picotear junto a la doctora María Luisa Cordero en estas tardes de 6pm sentido común que hacemos desde aquí del hotel Sheraton Santiago a aprovechar de invitarlos también a que conozcan constantemente el trabajo que se hace aquí en el restaurante con una casta maravillosa para que se arranque en el lobby cuando quiera y todas las alternativas que Sheraton Santiago también le ofrece a usted seguimos después de una breve pausa comercial en 6pm sentido común no se vayan ahora sí estamos de vuelta en el 6pm sentido común en el conquistador después de esta brevísima pausa comercial como es habitual nosotros los días viernes disfrutando junto a la doctora María Luisa Cordero aquí en Hotel Sheraton Santiago recibido obviamente Karim Prado que siempre nos tiene preparadísimos alguna sorpresa está aquí acompañándonos con nosotros y nos hemos encontrado con varios amigos que andan aquí revoloteando en el Hotel Sheraton aprovechando también los salones que son muy grandes muy cómodos para una serie de actividades en el 38º curso de avances en castroenterología un seminario que se está haciendo en Sheraton Santiago junto también al Convention Center y con varios médicos entre ellos el doctor Roberto Merino que es amigo de la casa hemos estado varias veces antes así que le dijimos siéntese acá con nosotros comparto un ratito del micrófono así que te damos la bienvenida porque hay otros chantas retroceso en ganchot lo veo y me duele la guatita lo veo así como que como que me empieza bueno muchas gracias nuevamente por estar con usted muy grato poder compartir y efectivamente estamos haciendo este curso de avances pretendemos avanzar ahora en definitiva este una reunión que hacemos todos los años para presentar justamente temas que están en la línea en la frontera de los avances tecnológicos documentados de la medicina se hace en relación también como un upgrade de lo que es la semana digestiva de Norteamérica que lamentablemente bueno siempre en Norteamérica se presentan los primeros adelantos y acá nosotros lo hacemos como que lo recibimos todavía tenemos esa es la sociedad chilena de gastroenterología por lo que veo ahí exacto que yo soy miembro y soy bueno ahora yo justamente en esta reunión voy a formar parte también del directorio entonces voy a tener así como vos para poder traspasar un poco todo el sentido de la sociedad oye dos cosas aprovechando que está la Karen aquí contarle a la gente lo como que es venir a una conferencia en el fondo que ha durado tres días verdad en el Cherato las conferencias que hicimos solo en psiquiatría eran aquí en el Cherato no un poquito más fantástico las instalaciones son muy cómodas los laboratorios de la época sí bueno hoy día también colaboran están todavía colaborando los laboratorios andamos con los amigos de Fama Investi cuando nos está aquí ya toda la plata lo viando así que son de hecho también los que están presentes son necesarios para el progreso de la ciencia médica finalmente los laboratorios también forman parte del producto que significa tratar de dar salud a las personas por lo cual aunque se ha visto así como que son empresas interesadas porque están en su negocio de ganar dinero con la venta oye cuéntame algunas cosas así como íntimas que la gente no sabe los seminarios médicos porque también tienen de repente sus cositas y todo son todos los gastroenterólogos o la gran mayoría por supuesto de los gastroenterólogos de Chile son la mayoría lo que pasa que una cosa de cercanía a los de provincia les cuesta más venir pero igual bien se reúnen ¿cómo se portan? ¿se portan bien? se portan bien en general mira cuando es el médico se porta mal doctora pero a mí me tocó estar en el puesto que tiene Roberto tú ves la gente provincia cómo se esfuerza piden permiso los desordenados son los de Santiago dice usted toman apuntes aprovechan ahora ahora eso sí usando estas plataformas uno puede llegar a tener una unión en todo el país y poder transmitir más fácilmente la información y nosotros también como sociedad de gastroenterología estamos en eso en tratar de avanzar en que el conocimiento para que no estén deprivados de la posibilidad de tener adelanto de nuestra especialidad todos los especialistas a lo largo de todo Chile y eso es lo que se ha avanzado oye Roberto y yendo un poco al contenido cuáles son los temas así como que la están llevando entre comillas en gastroenterología de qué conversaron de qué han hablado porque ya están llegando al término tengo entendido este curso de avance fue orientado hacia la patología neoplástica del tubo digestivo entonces estuvimos revisando algunos tópicos de prevención de tumores básicamente los tumores gástricos colónicos hepáticos que son comunes bueno lamentablemente en Chile el cáncer gástrico es un problema importante el principal causa de muerte por cáncer y tenemos tasas que son 20% te lo produjo el grano cultural o genético bueno eso es lo que estamos tratando de realizar probablemente vaya una cosa mixta bueno desde el punto de vista de la infección por helicóptero pylori algo que está relacionado al cáncer gástrico si alguien no tiene helicóptero pylori no tiene cáncer gástrico pero las tasas de infección de helicóptero pylori en otros países son tan altas o más que en Chile y no hay esa relación con cáncer como ocurre en África en algunos otros países que tienen tasas altísimas porque la colonización por helicóptero pylori acompaña al hombre desde casi su existencia y se supone que es un germen que convive con el hombre se come en algún minuto de la vida bueno tiene que ver con las tasas sanitarias de los países en definitiva los países que tienen menos condiciones sanitarias son los que tienen más altas tasas de colonización por helicóptero pylori o sea hay cosas que a veces son tan simples digámoslo hay crudo y nosotros cuando teníamos las plantaciones en Pudahuelpo que se regaban con agua con caca exacto y por eso las frutillas uno se comía o una lectura o hepatitis yo siempre lo he dicho y luego hemos conversado en algún minuto no es algo visible para que entendamos el tema no es que hay un pedazo mira me salió un pedazo de caca en la fruta no es un tema microscópico que puede verse muy limpio pero claro aunque parezca un tema medio un poco bizarro para comentar en sentido común no hay bizarro no se piense un doble sándwich de caca ya doctor nos van a otra vez nos van a entregar esta semana nos han retado nos han retado todo pero hilando un poco con este tema en realidad la biología del aparato digestivo incluye muchos microorganismos y como lo que estábamos comentando desde el punto de vista genético de la carga de bacterias que una persona tiene en su cuerpo es mayor la cantidad de bacterias que las células que tienes dentro de tu cuerpo y muchas de ellas necesarias la cantidad de bacterias absolutamente abismante tú en el fondo por lo que me explicó Roberto tenemos más bacterias que nosotros somos la capacidad instalada donde ellos se vienen a vivir y que son necesarias para un poco desarrollar también nuestro proceso y te mantienen vivo y te mantienen vivo eso todavía te mueven las tripas gracias a las bacterias es difícil de concebirlo en general porque uno tiende a tener en general la otra mirada más simple más radical las bacterias son malas en todo sentido ¿por qué las anorécticas terminan teniendo esclerosis múltiple a bueno falta en los procesos en varios ámbitos como no comen no se contaminan y en ese sentido uno de los temas que también nos invitan a conversar nuestro amigo acá de Pharma Invest y tiene que ver con los probióticos y la presencia de organismos vivos exacto entonces la capacidad esta de modular la biología interna del cuerpo en cuanto a sus bacterias lo que se llama la microbiota y también todas las cosas que pueden alimentar o inhibir esta cantidad de microorganismos que viven dentro de nuestro cuerpo es algo que está en las líneas y la frontera del conocimiento de cómo interpretarlo cómo modificarlo para finalmente obtener provecho de eso la medicina tiene muchas incertidumbres y eso es algo que hay que reconocer como médico y lamentablemente como decía a uno se le puede ocurrir cualquier cosa así que pueda ser novedosa y transmitirla como una verdad te voy a preguntar un poco porque hay muchos tratamientos alternativos te va a salir un cáncer hablamos un poco también el espectro lo que es esta dieta alternativa hay muchas intervenciones que uno puede hacer las cosas crudas piensa en lo crudo la comida japonesa influenciando a Perú todas esas cosas crudas significa aumento de los gérmenes exacto y cómete un ceviche y se te mejora la digestión bueno y culturalmente han habido intervenciones porque uno en el fondo como ser humano es curioso y empieza a probar distintas alternativas y de repente tiene éxito y de repente tiene fracaso yo que estoy personalmente formado en la medicina tradicional nosotros recurrimos al método científico para comprobar si una intervención es útil o no y finalmente gastamos mucho tiempo en nuestra vida en tratar de validar alguna intervención y a través de ese proceso es como han salido los fármacos los medicamentos la quimioterapia los remedios que son para el corazón los remedios por lo general más bien reactivos quizás también hay una pero en definitiva esto de el crecimiento de la medicina porque hay una incertidumbre es algo que nos motiva todavía a seguir reuniéndonos seguir haciendo trabajo seguir investigando al respecto de validar si un cambio de conducta es real o no a mí personalmente me resulta a veces medio agresivo porque todos los días me dicen oiga doctor ¿sabe qué? que yo estoy tomando no sé agua de calcetín y con eso me va fantástico o te inca sí y todo el día entonces en definitiva uno tiene que ser cortés y diferente y uno le dice sí qué bien y uno lo escucha bueno finalmente después de escuchar a mucha gente que tenga el mismo la misma intervención no pero en definitiva una cosa una broma pero en definitiva esa persona que finalmente va haciendo la recolección de datos y dice oye parece que hay varias personas que me han comentado lo mismo y andan mejor entonces uno lo somete al método científico a hacer un trabajo un trabajo científico comprobarlo poner la prueba método sacar estadística efectivamente esa intervención tiene un impacto real en una población estándar como para extrapolarla como una recomendación una pregunta súper práctica en general hoy día yo mismo te decía hay una mirada a veces reactiva menos propositiva en el caso del autocuidado ¿a qué edad uno debería ser más o menos ya tener conciencia o esto es de siempre los papás tenemos que buscar a los niños la alimentación es una vocación bueno volviendo un poco a esto de la microbiología intestinal esto parte ya en el canal de parto y de hecho la primera el contacto que tienen los bebés con la colonización de su tracto gastrointestinal es en el canal de parto y de hecho los pediatras están masturbando el litro de líquido amniótico con gérmenes con gérmenes el canal de parto también lleno de gérmenes lleno de colis exacto pero finalmente esa población del intestino por gérmenes es necesaria y beneficiosa para nuestro funcionamiento lo que pasa es que nosotros estábamos en la era de la asepsia para la cirugía y que revela entre comillas el desarrollo de los pueblos y la asunto que pasa es que vamos a tener que involucionar y empezar a comer más caquitas probablemente aunque ya como decía científicamente se demuestra que lo hacemos mucho más de lo que creemos fuera de tragar a los políticos que son unos soretes en el puerto de una catedral lo que pasa es que hay muchas dudas yo te voy a preguntar por un tema que es más que práctico día viernes se torna más práctico aún ahí ¿cuán dañino en este caso el consumo de alcohol? porque en Chile las tasas de alcohol son altísimas y la verdad que los chilenos tomamos harto tomamos harto copa y te vamos a meter aquí al saco era el alcoholismo sí bueno el alcohol las hepatopatías los hígados grasos preceden al cáncer de hepático acá en Chile existe un consumo de alcohol que es exagerado y lamentablemente el alcoholismo que es un problema más de la esfera de la doctora es un problema psiquiátrico más que gastroenterológico entonces pero desde el punto de vista de las consecuencias las vemos nosotros que el daño hepático crónico por alcohol es una situación bastante frecuente y es algo que finalmente determina un desenlace de vida lamentablemente prematuro a veces la gente se preocupa de muchas cosas del colesterol pero finalmente el impacto del alcohol todavía una cosa no resuelta por nuestra sociedad o sea una persona que está bebiendo el alcohol todos los días y destruye su hígado se muere quizá en número más que de otras enfermedades que nos preocupan mucho claro y que le damos más prioridad le damos más inversión le damos más que hay de cierto esta genética que nos viene de los mapuches que tenemos una adictividad una disfunción de una enzima hepática que nos hace más vulnerable al alcohol es cierto y que se da una situación mixta también da una adiccionabilidad claro facilita la adicción como todos los pueblos originarios ya por Roberto queremos agradecerte ya por ejemplo lo he invitado para que sigamos con otras áreas quizás más puntuales y específicas esto que a mí me dejó impactar el cuento de la microbiología en su cuerpo exacto porque en el fondo si uno analiza la carga genética tenemos más genes de las bacterias intestinales que en nuestro cuerpo hay una patología mental se transformó en patología mental los niños que comían su caca la coprofagia preguntarse por qué esos niños comían caca a lo mejor anestético bueno ahora nosotros estamos avanzando en esto de hacer trasplantes de material fecal ¿qué te parece? ¿de qué color quieres tu fecaloma? yo que absolutamente que también yo creo que no medio verdoso curioso incluso hasta se podría hacer porque hay algunos cargas biológicas intestinales que pueden hasta influir en el tipo de personalidad de las personas así como gente alegre tiene un tipo bueno la autocrítesis es el carácter biliar claro bueno los griegos describen la teoría de los humores la bilis negra que es la melancolía que precede a la depresión y la bilis verde que te hace desconfiado paranoico y ladino chile chile somos bilis verde exacto entonces quizá genéticamente tenemos un tipo de microbiota que finalmente exactamente que nos pone para allá más estar en un país que tiene ciertas condiciones de alimentación que favorece cierta microbiota entonces desde el punto de vista práctico las líneas de desarrollo son por ejemplo dar suplementos de estos probióticos y la inestresividad emocional de los chilenos la lexitimia descrita no es cierto que nos hace pareciendo a los ingleses hace que seamos buenos para el trago porque el trago saca en vino veritas el trago te saca la verdad y te hace más espontáneo lo importante es que podamos tomar conciencia conversar conocer abrir el debate finalmente y aprovechar esta visita que nos dio el doctor Roberto Marino es el mejor gastroenterólogo de China aprovechando el doctor Roberto que están los amigos aquí de Pharma Invest y contarles de un producto que están desarrollando y que también nos contaron un poquito que se llama Bintix y que tiene que ver con un problema muy común que es la diarrea y esto reconstruye el prointestinal tiene varios elementos y tiene precisamente su probiótico inteligente y toda esta línea exacto y en el fondo es un desarrollo de cepas bacterianas que tienen propiedades específicas y que en situaciones de salud uno suplementándolas por sobre las condiciones naturales que se dan en una alimentación logra revertir síntomas y esto como decía por el método científico que antes lo mencionaba hay líneas y evidencia que puede disminuir diarrea aguda disminuye los tiempos de evacuación los tiempos de mejoría los tiempos de recuperación de la función digestiva normal suplementando una bacteria así que es el Saccharomyces los pueblos originarios cercanos al mar cuando tenían diarrea comían carbón ve ahí una y otra y probablemente eso es una experiencia la cultura mocha ya por Roberto que te vaya súper bien que bueno haya sido un además un seminario sumamente productivo y bueno obviamente la experiencia siempre tenerte acá práctica metódica y también gracias a Farma Invest y a Farma Invest los chiquillos de Farma Invest ya le vamos a estar ya le vamos a estar comentando más de Vintix también y este producto ya pues así que encantado de poder seguir transmitiendo feliz desarrollo gastroenterológico muchas gracias ya pues antes de irnos doctora a saludar a Likimoli que siempre tiene una alternativa para su automóvil con la mayor calidad exactamente para su vehículo con la posibilidad de poder entregarle no solo más tiempo de vida sino que el dato preciso es Likimoli.cl el aceite adecuado para su vehículo en la época del año y todas las alternativas Likimoli.cl editivos y lubricantes alemanes y también la posibilidad de conocer el servicio de seguridad de Tepille que es lo más efectivo la verdad en cuanto a la prevención en industrias ya han trabajado con cerca de 20.000 robos evitados en el caso de los hogares hoy el servicio es el mismo Tepille.cl para la seguridad en su hogar y ya que está seguro y tranquilo en Casa Costanera lo invitan al nuevo outfit de invierno aprovechamos el tiempito outfit tenemos harto no se preocupe de Winter Cell exactamente Casa Costanera vayan a Casa Costanera y yo les quiero recordar que Medical Sex Center es la primera y única clínica de sexualidad en Chile que cuenta con un real equipo multidisciplinario difunciones sexuales femeninas y masculinas anota por favor el teléfono 2221-52400 queridos amigos Salcobran le hace te ayuda a hacerle el kit al invierno y a ganarle inscríbete en Salcobran.cl y a este socio de Salcobran tendrás descuento un 20% los días miércoles en tus medicamentos hasta el 30 de septiembre ve las bases y mayor información en Salcobran.cl ya pues yo me despido junto a VidaCell que le entrega la posibilidad de conocer todos los beneficios de las células madres para las mamitas que están esperando a sus hijos es una alternativa de extraer estas células madres del cordón umbilical y guardarlas para poder enfrentar una enfermedad futura asegurar la salud de tu hijo conoce más en VidaCell.cl con B corta VidaCell.cl encabezado este banco grande enorme el más grande de Chile y el primero por el doctor Alejandro Guilov y finalmente Mitsubishi que nos entrega la posibilidad de recorrer los caminos de nuestro país en estas vacaciones de invierno arriba de un Outlander un Montero Sport un L200 aprovechando bonos descuentos promociones alternativas y siempre la calidad de una marca no solo asiática no solo japonesa sino que del más alto a nivel mundial MitsubishiMotors.cl ¿Quieres que hablemos de Dentimagen para terminar? Queridos amigos la mejor tarjeta de presentación es tener una dentadura impecable Dentimagen te ayuda a lograrlo sin quedar en las ruinas económicas conéctate con Facebook o Dentimagen.cl y también en Instagram Ya pues nos vamos que tenga una gran tarde como siempre agradeciendo a todo el Cheratón Santiago que nos recibe con los brazos abiertos queridísima doctora Feliz matrimonio Garito Medel con tu novia mucha felicidad no coma mucho porque si no va a tener que ir a donde el doctor Merino después Ya pues nos vemos el lunes a las 6 de la tarde un abrazo chau chau